Cada año que pasa tenemos más cosas en Minecraft. Es como si fuese una línea del tiempo. Esta línea del tiempo va creciendo cada vez que meten actualizaciones nuevas y Mojang ha hecho un excelente trabajo. Sin embargo, hay muchas cosas que a veces tardan más de lo normal. Hoy veremos una lista progresiva de las cosas que han tardado más en Minecraft hasta llegar a cosas que tardaron casi una década entera en añadirlo. Empezaremos hablando de la Minecon 2019. Año donde teníamos que votar por las mesetas, por los pantanos o por las cabras y las nuevas montañas. Y hoy en día sabemos que ganó las montañas y las cabras. Pues las cabras y la nueva generación de montañas tardaron más de dos años en aparecer. Las anunciaron en el 2019 y las añadieron en el 2021. Yo entiendo perfectamente que la nueva generación haya tardado mucho tiempo. El trabajo detrás es abismal. Pero esperar por una cabra que realmente solo empuja. Recordemos que en el año 2019 ganó las votaciones. Pues hubiese sido genial que lo hayan añadido ese mismo año. No 2021. Pero esto es solo la punta del iceberg. El blog donde Notch posteaba todas las novedades de Minecraft. Esta página está llena de secretos y de cosas muy interesantes. Tal vez si llegamos a 200.000 likes podremos hablar un video al respecto. Resulta que en una publicación del año 2010. Notch hablaba de la versión alfa 1.0.2-01. Una pequeña actualización relacionada a poder solucionar unos cuantos bugs sobre la Redstone. Mejorando el polvo y las antorchas. En esta publicación Notch dijo. Al menos que la Redstone tenga algún bug importante lo dejaré así. Pero posiblemente añadiré más sensores. Tal vez un sensor de día. Estamos hablando del año 2010. En ese entonces Notch ya había casi confirmado. Que tendríamos los sensores de día en Minecraft. Curiosamente tres años después de esa publicación de Notch. Añaden el sensor. Exactamente en el año 2013. Hemos pasado de dos años a tres años. Que tendremos en el siguiente puesto. Esta es la Adventure Update. También conocida como la 1.0.0. Y digo que es muy importante porque en esta versión. Añadieron las Strongholds junto al portal. Por lo consiguiente también añadieron el dragón. Y si añadieron al dragón también añadieron al cristal. El Ender Cristal no ha cambiado demasiado. Siempre ha servido para poder regenerar la vida del dragón. Pero aquí lo interesante es que no podíamos craftear los cristales. Por lo tanto no podíamos tenerlo en la superficie de nuestro mundo. Bueno tal vez solo había una manera de conseguir esos cristales en nuestro mundo. Y era literalmente moviéndolo con pistones poco a poco. Y tardó tres años en añadirle un crafteo. Y ahora se puede craftear utilizando ojos de Ender y lágrimas de Ghast. Los cristales de Len quedaron tan abandonados. Que en versiones antiguas de Minecraft. La única manera de conseguirlos en creativo. Era con el siguiente comando. Y aquí conseguíamos un huevo de cristal. Y con este huevo era la única manera de poder tener cristales en ese entonces. De momento nuestra línea del tiempo va así. Esta página web se llama Mine Time. Y es un blog dedicado a Minecraft que tiene muchísimo tiempo. Este blog una vez consiguió una entrevista exclusiva con el desarrollador Jeff. Y en una de sus respuestas reveló algo bien importante. El entrevistador le pregunta. ¿Añadirán un escudo para el brazo izquierdo? Y Jeff contesta. Tal vez. Notch está trabajando en la doble empuñadura de elementos. Es decir, en la mano secundaria. Eso sucedió en el 2011. Cuando absolutamente nadie se esperaba un escudo. Pasaron 5 años después de esa entrevista. Dando la posibilidad de tener un escudo en Minecraft. Hasta que en el 2016. Si lo añadieron. ¡Qué locura! 5 años de espera. Pero valió la pena. Hoy conocerás la historia de la esponja. Esta fotografía de las esponjas fue de las primeras que Notch enseñó. Y desde que lo implementó. Notch quería que la esponja quitara el agua. Para poder absorberlo. En este entonces podía quitar un rango de 5x5 bloques. Sin embargo, justo en la siguiente versión. Eliminan la función de la esponja. Y a partir de ahí, la esponja no tenía ninguna función durante muchísimos años en Minecraft. Hasta que una vez en el año 2014 Jeff publica un video. Donde se puede ver el regreso de la función de las esponjas quitando agua. Pero esta vez donde el agua regresa a su sitio. Y donde la esponja se convierte en una mojada. Pues desde la fecha que añadieron la esponja. Hasta que de nuevo tuvo la función de poder quitar el agua. Pasaron otra vez 5 años. ¿Crees que 5 años es mucha espera para poder tener de nuevo las funciones de la esponja? ¿Pero cuántos años tomará el siguiente puesto? Notch había pensado en crear una obsidiana llorosa. Para poder guardar el spawn point de nuestro jugador. Y después en la beta 1.3 añaden las camas. Pero a la gente no le gustaba que las camas se pudieran craftear con lana. Y que salieran de color rojo. Aquellos veteranos de Minecraft se acordarán que las camas solo eran de color rojo. Dato curioso. ¿Sabías que antes podíamos intentar dormir en el nether y no sucedía nada? Después sí colocaron la explosión. Años después en el 2017 Jeff dice. Buen lunes, para información, la característica solicitada durante mucho tiempo para poder teñir sus camas llegará en Minecraft 1.12. Las super esperadas camas de colores tardaron 6 años en aparecer. Hemos pasado de una espera de 2 años a una espera de 6 años. Existe una respuesta secreta de Jeff en Reddit. Justo en esta publicación realizada hace más de 8 años. Pero miren el pedazo spoiler que nos dijo Jeff hace más de 8 años. Estaba considerando agregar basalto a Minecraft. Pero no quería agregar otro bloque negro. Al menos ahora no. Hace más de 8 años Jeff nos había spoileado la actualización del nether. Desde el día que Jeff spoileó todo el basalto en Minecraft. Pasaron exactamente 8 años. Wow, sí que fue una larga espera desde ese mensaje de Jeff. Hemos llegado a mi parte favorita de este video. Pues vamos a hablar de una cosa muy curiosa sobre los corales. Ya que los corales tienen una gran historia. Primero, Notch en su página había dicho que quería implementar corales. En su lista de ideas podemos ver la palabra corales. Es decir que Notch quería añadirlos desde hace muchos años. Luego tenemos otra mención de Notch en su blog. Intenté agregar corales a Minecraft. Pero es realmente difícil dibujar un solo bloque que se parezca a los corales. Pero sé que los corales tendrán pequeñas partículas de peces alrededor de ellos. Eso fue escrito en el 2010. Notch ya había intentado añadir los corales. Esto quiere decir que el bloque de coral de Notch se parecería mucho al slime tropical que teníamos en Minecraft Earth. Es un slime donde tiene partículas de peces moviéndose alrededor. Después, en el año 2012, Dinnerbone publica esta tremenda troleada. Diciendo que se venía una snapshot 12 Mark 40 Assom. En este tweet podemos ver este dibujo que hizo. Dando a entender que iban a añadir volcanes a Minecraft. También un dragón rojo al parecer. Pero lo más interesante es que habían dicho que meterían corales y peces. Y también bloques de peces. Esto claramente fue una troleada. Pero desde que Notch dijo que quería implementar los corales. Pasaron más de 9 años para poder tenerlos en el juego. Al final, los añadieron en la versión 1.13. Donde pudimos ver el primer prototipo real en la Minecon. Originalmente los corales también tendrían slabs de coral. Como este que se puede ver aquí. 9 años de espera para tener los bloques de corales. Sin dudas, la obsidiana llorosa se queda en el puesto número 2. Pues este bloque estaba en los archivos del juego desde el año 2011. Y se suponía que tenía que ser la cama. Y Jeff dijo en el año 2011 que era un proyecto abandonado. Y que dejó la textura en los archivos para trolear. Y fue por fin que lo añadieron en la versión de Nether Update. Incluso varios desarrolladores dijeron que estaban preocupados sobre añadir de nuevo la obsidiana llorosa. Ya que ¿Cómo le harías entender a un jugador que una obsidiana llorosa te puede dejar respawnear? Y así es como surgió el Respawn Anchor. Un bloque que parece mucho más un bloque de respawneo. Todo el proceso para volver a añadir la obsidiana llorosa tomó más de 9 años. ¿Pero estás listo para ver el puesto número 1? Los calderos con lava tienen una historia fascinante. En la misma versión de Adventure Update en Minecraft ya teníamos el agua y también la lava. Y en esta misma versión también añadieron los calderos. Pues resulta que en estas versiones ya se podía rellenar con agua. Estamos en el año 2011 y la gente ya pedía calderos con lava. Cosa que no se podía. Y te vas a sorprender con lo mucho que tardó el caldero con lava. Como ya vimos el caldero se añadió en el año 2011. Pasaron más de 8 años. Para que en la versión de Minecraft Bedrock añadiesen el caldero con lava en el año 2019. Pero después pasaron 10 años desde la creación del caldero para que por fin tengamos el caldero con lava en la versión de Java Edition. Apenas en el año 2021. Por lo que podemos decir que desde la creación de los calderos hasta que añadieron el caldero con lava en la versión de Java Edition. Pasó una década. ¡Diez años! Esto es tan loco que incluso varios de mis suscriptores seguramente tengan 10 años. Por lo que si hay alguien de aquí con 10 años. Debes saber que el caldero con lava de Java Edition tiene tu misma edad. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Pues debes saber que el 99% de mis suscriptores están satisfechos con su suscripción. Nos vemos mañana con un video nuevo.